¿Hablo? Hostia, no lo creo ¿Choni? No Agua sucia, agua sucia aquí, ¿eh? ¿Onde? ¿Esto es agua sucia? Si, tú sí que estás sucio, limpete esos ojos, gilipollas No, no, estás normal Agua sucia Agua sucia dice, gilipollas Madre mía, si es agua sucia no vayas a bañarte al baño de Popeya, si no te va a dar algo No vayas... No vayas Estoy muerto, ¿eh? Hermano, ¿por qué? ¿por qué llores? ¡Estoy muerto! ¡Hostia! ¡Hostia! Ponte al calado, ¿eh, compadre? ¡Ponte al calado! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! Ahí, ahí No, pero quítate que si no se va a ver, ponte ahí al fondo Ahí Ahí está A ver Dos estrellas Bueno, pues te voy a estar fuera A ver Chumé, a mí está llamando a mi madre Enciéndela, yo me voy para la furgoneta y esto Ah, pues ya, para la furgoneta Sí, 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 pero es que yo también Espera, espérame ¡Ya voy, ya voy! ¡NICO! Me cago en tu padre, ellos Fotos cadáveres, fotos cadáveres, fotos cadáveres Tres, dos Tres, dos Jajaja Uno, venga, pling Jajaja 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 Vampira, esos repos Miren mi cabeza doubling St orang trans Noиков Jajaja No coach Yo tengo con el penis No No Thermoma No Aqui Lo que es el desglólogo Yeah No Tres Astro Jajaja 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 right Jajaja Espérate Pfff Jajaja Jajaja horribly jojem arrojeme ojo en esta Venga, dame hermano, un pitillo, barra me lo coge Barra me lo coge Barra dos, miraría a Nicolás Con cara de arco Pero que locura es esta, por Dios Pero que locura es esta, Pedro, o sea, eh, eh, temperaturo, o sea, vau, vau, vau a la boca, eh, temperatura la Vale, vale, vale Dice, vau en la boca Oh, tío, oh, no lo creo Pero que locura es esta, por Dios Me, me, me cago aquí Vuela, va viajando en el coche, es un cuarto en la control Va viajando Claro Va viajando en el coche Va viajando en el coche me voy a hacer coche me voy a hacer coche me voy a hacer coche eeeeey mamá que falso como a trozar la puta puerta tu me la come que me la come que me la come foto me la come foto que viene el tío guarro que viene el tío guarro que viene el tío cerdo que viene el tío perro ese tío cerdo che con el counter con el counter como va cuyo madre mía que no la chara de tío esta huerta 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 bueno como con carruset ¡